Dale Cristian Dale por los palos, yo te sigo Cristian Espera Cristian, espera un momento Deja que mami se vaya Dale tiempo, dale tiempo Deja que mami se vaya Deja la hora bebé Deja la hora Muy bien Deja el abrigo Deja el acarro Eban Te manejar Deja el cexo Esta el abrigo Deja la mañana Tener ¿A dónde Bassas?